Las pantallas, los dispositivos, internet, las redes sociales han venido para quedarse. Y es algo bueno y es algo que existe. Uno no lo puede negar y pretender vivir en un mundo completamente ajeno a ello. Tu hijo no es un experto, por mucho que tú te puedas pensar que él sabe más que tú, porque tiene más facilidad de navegar en las aplicaciones, porque es algo muy intuitivo. No debes olvidar jamás que existen unos programadores detrás de todos estos dispositivos, de estas aplicaciones, de las redes sociales, que lo que quieren es captar la atención, tanto de tu hijo como la tuya. No olvidemos que lo que hoy mueve el mundo no es el petróleo, sino los datos y la capacidad de retener la atención, de mantenernos enganchados durante más tiempo en las aplicaciones. El tercer consejo que yo daría es que hay que tener normas claras para todos en la casa. Es decir, en las comidas no hay teléfonos. Si estamos hablando unos con otros, no se interrumpe para mirar una aplicación o para mirar las redes sociales. El tiempo que uno dedica a su iPad, a su ordenador, es en zonas comunes. No dejar nunca a un niño con su iPad o en su habitación por las noches. Hay que luchar porque los niños duerman las horas necesarias y, por lo tanto, un sitio común para dejar los teléfonos por la noche, donde se incluye a los padres. Los padres no pueden ser la excepción a las normas porque, si no, los hijos no las van a cumplir. El mejor ejemplo para un hijo es el de su padre. Y los padres tienen que ser, en esos casos, modelos de identidad para sus hijos. El cuarto consejo es que cada día van saliendo nuevos estudios e investigaciones sobre el efecto de las pantallas en el cerebro de los jóvenes, de los niños, de los bebés y de los adultos. Fórmate, investiga, no tengas miedo a saber cada vez más. El quinto consejo sería acompañarles y ver qué les interesa. Te puede sorprender saber qué es lo que está buscando tu hijo en las redes sociales. Quizá pueda ser que le interese a los animales, que le interesa la programación, los viajes, la cultura, la lectura. Sea lo que sea, el deporte, quizá tú en ese momento puedes entender y conocer mejor a tu hijo. Y el sexto consejo sería aprender a introducir de forma escalonada estos dispositivos en la vida de tus hijos. La Sociedad Americana de Pediatría recomienda que no haya ningún tipo de contacto hasta los dos años. De los dos a los seis, si quieres que tu hijo tenga contacto, una hora máximo al día, con contenido que sea adecuado para su edad y acompañado. Y a partir de entonces, de forma sensata y siempre enseñando a tu hijo a que sea el dueño de la pantalla y no la pantalla dueña de su atención. Todos hemos experimentado el efecto de ponernos delante de la televisión y nos relajamos, nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, cuando está activo, cuando está realizando actividades, está en ondas beta, que son las ondas de pensar. Mientras que cuando nos ponemos delante de la televisión pasamos en minutos de onda beta a onda alfa, que son ondas de ensoñación, de tranquilidad, de paz, de serenidad. Por eso nos quedamos tan atontados y tan a gusto cuando estamos delante de la televisión. Y luego resulta muy complicado volver a las ondas beta, que son las ondas de la concentración. Por eso un impacto en el cerebro es bastante fuerte cuando pasamos de una a la otra. Las pantallas tienen un efecto distinto, porque la pantalla es la pantalla a la que se mete nuestro cerebro. Mientras que cuando estamos delante de la televisión estamos en modo pasivo. La pantalla es la que nos va, salen, surgen pestañas, puedes introducir otro vídeo, meterte, comentar, ver noticias de otras personas. Es decir, es la pantalla a la que se va haciendo poco a poco cargo de tu atención. Es muy bueno que los niños se aburran. Las pantallas producen varios efectos. Uno es el de relajación y otro es el de distracción. Si un niño cada vez que está aburrido tú le ofreces una pantalla, no consigues que él sea capaz de gestionar su frustración de forma adecuada. Es decir, ante cada esfuerzo de la vida tú le estás regalando una distracción o un motivo de relajación. Y por lo tanto son niños que ante el mínimo esfuerzo, ante un conflicto, ante una frustración, reaccionan de forma inapropiada. Por lo tanto, siempre que un niño se esté aburrido, dejar que su imaginación fluya. Porque es de lo que vamos a conseguir que aumente la creatividad, aumente la solución de problemas y a la larga aumente el autocontrol. La tecnología ha venido para quedarse y es algo bueno si se sabe utilizar de forma adecuada. Como tantas cosas en la vida, si uno lo sabe dominar, puede producir un crecimiento tanto interior como en las relaciones con las personas. Pero si no, acaba siendo dueño de nuestras vidas. Lo primero de todo, lo que yo diría es identificar qué papel tiene la pantalla, el dispositivo, el móvil, el iPad en mi vida. Y saber y conocer si realmente yo soy una persona que estoy demasiado apegada a ello, si dependo de ello, si de las redes sociales, de los mails, del trabajo. Pero ser sincero y honesto conmigo mismo e identificarlo. Una recomendación que funciona muy bien es desactivar las notificaciones de la pantalla de inicio. No somos conscientes de la cantidad de tiempo, de la eficiencia mental que perdemos, por el hecho estar alertas constantemente, pendientes de lo que puede llegar a nuestro móvil. Hoy en día sabemos que la famosa multitarea, que es poder hacer varias cosas a la vez, no es multitarea como tal, sino lo que los psiquiatras, psicólogos, nuevos científicos, denominamos alternancia continuada de la atención. Es decir, la atención se va alternando de un foco a otro. Por lo tanto, ayuda mucho no tener las notificaciones activadas para tener más capacidad de control sobre nuestra atención. Y la tercera es cuando estemos con otras personas, cuando estemos en una comida, cuando estemos en una reunión, a pesar de que el impulso nos salga de ver si algo nos ha llegado a la pantalla o a alguna red social, no hacerlo. Uno, porque controlamos nuestra atención. Dos, controlamos nuestros impulsos. Y tres, hacemos sentir importante a la persona que tenemos delante. La felicidad no es lo que nos pasa, sino como interpretamos lo que nos pasa. En la adolescencia existen muchas circunstancias que alteran esa interpretación de la realidad. Las hormonas, los cambios físicos, uno se separa de sus padres, se acerca a los amigos, hay una actitud de rebeldía, una ansia de descubrir el mundo desde unos ojos nuevos. Por lo tanto, ser feliz en esos momentos a veces resulta una tarea complicada. Durante la adolescencia surgen grandes momentos de frustración. Y el joven necesita encontrar vías de escape. Esa vía de escape va a ser clave, porque se queda grabada en el cerebro y será la vía de escape que el cerebro buscará durante el resto de su vida cuando tenga momentos de conflicto. Si es el alcohol, siempre se quedará en su cerebro que el alcohol era una vía de escape. Si es la pornografía, si es el sexo, si es el deporte, si es la cultura. Por eso es tan importante que en la adolescencia esa vía de escape sea algo que pueda resultar de crecimiento para la persona. ¿Qué pasa con las pantallas? Que las pantallas generan una relajación, generan placer y se están convirtiendo en la vía de escape del 90% de los jóvenes. ¿Cuál es el problema de que sean las pantallas su única vía de escape? Que las pantallas generan aislamiento. Los jóvenes de hoy en día conectan mejor con una pantalla que con una persona. Nos encantan las emociones intensas y vamos hilando de una a otra en nuestras vidas. Es lo que yo llamo la felicidad a golpe de clic. Constantemente tenemos ratificaciones instantáneas de todo lo que nos rodea. Podemos comprarnos lo que queramos y quizá en menos de dos horas tenerlo en casa. Sentir placer y todo el tema relacionado con la pornografía, las redes sociales, la autoestima, los amigos, los amigos que opinan sobre nuestras vidas, etc. ¿Es mala la gratificación instantánea? Es peligrosa. ¿Por qué? Porque lo que realmente produce felicidad en esta vida, lo que realmente llena al ser humano, son las relaciones con las personas, los amigos o las relaciones de pareja. Y la satisfacción en el trabajo profesional. Y son dos cosas que no tienen gratificaciones instantáneas. Requieren esfuerzo, orden, constancia. Es un tema de tiempo. Y nosotros nos hemos acostumbrado a no tener paciencia. Necesitamos todo en el hoy y en el ahora. Durante mucho tiempo me he dedicado a observar la vida de muchas personas. Y siempre veo que hay gente que tiene mucha suerte y gente que siempre le pasan cosas malas. Hace unos meses me pregunté, ¿existe la suerte? ¿Por qué hay gente que siempre le pasan cosas buenas? Decía Seneca que la suerte es donde confluye la preparación y la oportunidad. Es decir, prepararse, formarse y ser capaces de tener buenas oportunidades. Mi teoría es que una persona bien preparada es capaz de percibir mejor las oportunidades. Para que te pasen cosas buenas tienes que luchar por sacar tu mejor versión. Y en mi libro pongo que tu mejor versión consiste en una ecuación, un reduccionismo, pero en una ecuación. Lo primero son los conocimientos, más las habilidades, más el proyecto de vida y todo ello multiplicado por la pasión. Los conocimientos, saber, estudiar, formarse, intentar ser bueno en lo mío. Lo segundo son las habilidades, orden, constancia, perseverancia, voluntad. Lo tercero, tener un proyecto de vida, saber lo que uno quiere, sueña en grande, actúa en pequeño, ten ilusiones por conseguir tus metas y objetivos y todo ello multiplicado por la pasión. El que no tiene conocimientos y tiene lo demás, no hay nada más peligroso que un tonto motivado. Si uno no tiene habilidades, uno empieza con mucha ilusión en su proyecto, pero se desfonda a los pocos días. Si uno no tiene un proyecto de vida, acaba siendo esclavo de lo inmediato. Y si uno no tiene pasión, no influye en la vida de los demás ni alcanza plenitud. ¡Gracias! ¡Gracias!